¡Show Nadie se salva de los asaltos y arrebatos! Esta vez le tocó a Benjamín Vicuña en pleno barrio de Palermo, una de las mejores zonas de la capital federal. El actor fue abordado por delincuentes que le quitaron varias pertenencias, pero entre ellas elementos de gran valor personal. Me acaban de robar mi mochila con el teléfono, todos mis documentos y cosas personales, entre ellas fotos de mi hija. Por favor, si alguien las encuentra, comunicarse por esta vía, pidió Vicuña a través de su cuenta de Twitter. Mirá más, Mariana Fabiani y su caída tratando de superar la fobia La publicación se hizo viral a los pocos minutos, ya que los usuarios se solidarizaron compartiendo el difícil momento del actor. Entre lo robado había fotos de Blanquita, la hija que tuvo con Pampita y que falleció en 2012. Mirá más, Ángel de Brito hizo llorar a Flor Peña. La pequeña tenía apenas seis años y significó un golpe durísimo en la vida de la pareja. Ambos siempre la recuerdan con cariño. La niña murió luego de permanecer varios días internada en terapia intensiva por una neumonía hemorrágica que afectó gravemente su cuerpo. Por ello, Vicuña realizó un desesperado pedido para encontrar valiosos recuerdos que le quitaron los ladrones. Revisé por toda la zona, no encontré nada. Cualquier novedad por favor acercarse a Cabrera 4829. Gracias, Benjamín y Cuñaluco, arroba Benjavikunamori, 20 de noviembre de 2018.